El corazón nunca olvida donde dejó sus mejores latidos Así nos canta la colquina de oro, Angélica Gómez Solita, solita me encuentro en la cantina Solita, buscando consuelo en el licor Cantinero, sírveme el trago más amargo Quiero tomar, porque mi vida ya no es vida ¡Salud! Solita, solita me encuentro en la cantina Solita, buscando consuelo en el licor Cantinero, sírveme el trago más amargo Quiero tomar, porque mi vida ya no es vida ¡Échale más! ¿Quién dice que no ha llorado por un amor? ¿Quién dice que no ha sufrido una decepción? ¿Cómo duele no ser correspondido en el amor? ¿Qué dolor está para quien a ti no te ama? ¿Quién dice que no ha llorado por un amor? ¿Quién dice que no ha sufrido una decepción? ¿Cómo duele no ser correspondido en el amor? ¿Qué dolor está para quien a ti no te ama? Sola, solita me encuentro en la cantina Solita, buscando consuelo en el licor Cantinero, sírveme el trago más amargo ¿Quién dice que no ha sufrido una decepción? ¿Cómo duele no ser correspondido en el amor? ¿Qué dolor está para quien a ti no te ama? ¿Quién dice que no ha llorado por un amor? ¿Quién dice que no ha sufrido una decepción? ¿Cómo duele no ser correspondido en el amor? ¿Qué dolor está para quien a ti no te ama? Llora, llora, llora si quieres por qué Porque llorar no significa ser cobarde Significa que tus sentimientos han sido sinceros Ahora Seguiré yo tomando en las platinas Mi corazoncito ya no puede más Cantinero, tráigame más cervecita Para olvidarlo para siempre Seguiré yo tomando en las platinas Mi corazoncito ya no puede más Cantinero, tráigame más cervecita Para olvidarlo para siempre Dile, salas, fíjate a fumar Pásame la chela ¡Vamos! Los goleadores del Santiago ¡Vamos! 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 ¡Vamos!